Hola maestro Longaniza ¿Cómo te va? Mi apellido es Jirafales Entonces lo de Longaniza es un apodo Un cierto de muy mal gusto No se crea, me viene como anillo al dedo Digo, si lo que es usted no tiene ningún apodo Bueno si, algunas mujeres me dicen el rorro ¿Cuánto cuesta una foto? Con todo y limosna Con todo y todo 40 pesos ¿40 pesos? Bueno, 40 pesos si la foto sale muy bonita Ahora si la foto sale regular, pues le cobro 30 Ahora, si la foto sale fea, pues le cobro 20 Ahora, si sale horrorosa, le cobro 10 Ahora bien, si sale Kiko, no le cobro ni un centavo ¡Se insinúa! Es más, si se deja retratar usted, yo le doy 10 pesos ¡Sáñate a su vuelo! Sombreros, botellas, horror pausadas que vendan Y ese es el maravilloso empleo que consiguió De ropadejero Madamita En primer lugar, ningún trabajo es malo Lo malo es tener que trabajar En segundo lugar, yo no soy ropadejero Yo soy un agente especializado en compra y venta De artículos para el hogar Y en tercer lugar ¿A usted qué le importa? ¡Turn down! Buenos días, don Ramón ¿Qué tienen de buenos? Se siente mal ¿Por qué? ¡Ok! ¡SUSCRIBETA! ¡SUSCRIBETA! ¡Vamos! ¡Ú! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.